Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, en tres vuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo Motivo para impulsarle, a su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De cine nunca se olvida, de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas A todos y todos los paisanos, en la unión americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas, al estado potosino Transmitiendo su visita Y entre espuelas y caballos Y así empiezo el bailando, miren Y por eso estemos dedicados hoy, pero siento que se lleven por vueltas ¿Suscríbete a nosotros, o sea, o sea, o sea, o sea y así empieza el balón 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 y así es y así empieza el balón y así empieza el balón y así empieza el balón y así es y así empieza el balón y así empieza el balón y así es y así es y así es y así es y así